Mi reina, un reino más cae a los pies de tu gloria. Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa? Tú eres la más hermosa, pero hay otra destinada a superarte. ¿Qué quiere de mí? Destruye su corazón y reinarás eternamente. Encontradme a alguien que no tema de entrarse en el bosque oscuro para cazarla. ¿Eh? ¿Y si me niego? ¿Quién eres? ¿Por qué quiere matarte la reina? Tú sabrás, eres el que viene a cazarme. Tienes ojos, cazador, pero no ves. Su destino es poner fin a la oscuridad. Debe matarla cuando era niña. Necesito su corazón palpitando en sangre. He visto lo que ella ve. Podemos matarla. Le daré a este miserable mundo la reina que se merece. Labios rojos como la sangre. Pelo negro como el carbón. Mi querida Blancanieves. Tráeme tu corazón. Dejad que vengan.